Bueno y ya que estamos hablando de festejos, de celebraciones, OV7, 30 años de trayectoria que ha sido también soldado las presentaciones que ha dado y bueno, por qué no anunciar, por qué no seguir con estos festejos después de nueve auditorios agotados, dos presentaciones más, 29 y 30 de abril, por los 30 años de vida de una de las agrupaciones más importantes de México en el ámbito pop y es que el regreso de OV7 se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más esperados por los fans mexicanos, más de 30 años de carrera musical, se dicen fácil, pero la entrega y el cariño al público de OV7 no se compara con nada, no se compara con ninguno, a tal grado de agotar las primeras dos presentaciones de este año. La gira continúa con gran éxito, con dos sold out en el Auditorio Nacional, en marzo llegarán a Estados Unidos, también lo harán con dos fechas en abril en el Coloso de Reforma y dos más en el Auditorio Telmex allá en Guadalajara, así que sigan y sigan las festividades, que sigan las celebraciones, OV7 quiere seguir celebrando estos primeros 30 años de carrera con más presentaciones y la decisión la tienes tú, que los pidas, que insistas y que, bueno, ellos están más que dispuestos para seguir complaciendo a todas estas generaciones que han formado parte de OV7 los boletos a través de taquilla o en el mueble en el Auditorio Nacional. Muchísimas gracias a Ocesa, a Rafa, yo soy Angel Gatica, ya nos vamos, no nos corten y nosotros nos vemos próximamente.